Ante una inseguridad total que ha oscurecido a la ciudad de la eterna primavera, no solo calles, parques, recreativos, locales, sociales resultan peligrosos, sino hasta los grandes centros comerciales que cuentan con agentes de seguridad privada. Cámaras instaladas de aglomeración de clientes son escenarios violentos de tiroteos y sangre. La población está alarmada por la inseguridad en Trujillo. En una breve encuesta todos optaron por señalar que lo más recomendable tras esta situación es recibir Año Nuevo, no en un local social, sino disfrutar en casa y a puerta cerrada. Tenemos mucha inseguridad acá en Trujillo, especialmente acá en Trujillo, sobre todo para las familias más que quieren salir adelante y esta maldad de las personas malas que no dejan salir adelante. ¿Por en casa no estamos más seguros? En casa estamos más seguros. Claro, celebrarlo en casa, lo más recomendable, ¿no? Pasarlo en familia. Es claro, está muy peligroso ahora, hay mucha delincuencia. ¿Vaño Nuevo? Pasarlo en casa mejor. Porque así, por irse así a los baile, a veces pasa cualquier cosa, a veces es matanza. Mejor, recomendable, pasarla en casa. Quedarse en casa mejor, mucha maldad en estos tiempos. La perdida, aunque usted no tenga problema, le rosa una bala, se lo matan. Más seguro en la casa. Porque en cualquier momento entran por una persona que no está bien en sus actos, y por él, a veces ocurren accidentes, uno va con su nieto, con sus hijos. En casa. Yo creo que con todo esto es mejor no salir de casa, porque estamos tan inseguros que mejor, más tranquilo es en casa. Es un sitio como el Mall Plaza, lamentablemente, para muchas personas es seguro, ¿no? Un sitio familiar y un poco, para la inseguridad de lo que está pasando, más tranquilo en casa. Y, bueno, yo en lo particular, recomendable a mi familia que no, trate de no salir mucho, que salga lo necesario, y pues, mantener bastante cuidado ante todo lo que está sucediendo. Bueno, este año nosotros lo vamos a pasar en casa, o vamos a estar, no vamos a salir, por toda la inseguridad que hay, ¿no? Es seguro, recomendable para la población, ¿no? Sí, sí, por ahora, ¿no? Que está súper feo, ¿no? La ciudad de Trujillo está bien peligrosa, y es mejor, no... Tal vez no va directamente hacia ti como persona, pero tú puedes salir dañado ante todo lo que pasa. La población que vive horrorizada, con los hechos de sangre ocurridos a vísperas de la Nochebuena, ellos recomiendan a las familias quedarse en sus viviendas ante esta inseguridad, que acecha hoy en día no solo adultos, sino hasta adolescentes y niños.